hola bienvenidos acompáñame a dar un recorrido por la ciudad de san salvador al menos de un pequeño recorrido en este momento pues me dirijo sobre la calle a san antonio abad esta calle conecta al final con la 75 avenida norte hacia el sur digámoslo así y hacia el norte sobre la zona de san ramón calle al volcán pero acá pues este bueno aquí se puede observar también el volcán de san salvador y vamos a la altura sobre el redondel constitución estaba sobre el boulevard con el mismo nombre este boulevard constitución hacia el norte concluye en el redondel integración ese redondel se conecta hacia el oriente del país y se conecta hacia el occidente también como parte de un anillo periférico y hacia el sur que es la zona del salvador del mundo que es hacia donde me dirijo en este momento acá pues este vamos en una mañana bastante soleada, despejada donde los arbolitos muestran sus mejores galas también porque estamos en época de invierno en la en el salvador el invierno inicia entre mayo y junio y concluye en octubre porque acá solo hay dos estaciones invierno y verano el verano pues lo podemos ubicar entre noviembre y parte de mayo a veces todo el mes de mayo prácticamente son dos semestres cada estación son dos estaciones toda esta zona es bastante comercial es un boulevard bastante nuevo en la década de los 80 90 no existía acá vamos a ir pasando sobre una intersección que es la de la alameda juan pablo segundo pero vamos a pasar sobre un túnel debajo aquí prácticamente ya estamos cerca de la zona de salvador del mundo esa zona se conoce como el centro financiero de del país porque ahí están las oficinas más grandes de los bancos del país y también se caracteriza porque hay mucha otro tipo de actividad como lo son los los call center que abundan en esa zona y esa digamos el salvador del mundo está sobre un redondel donde también allí está el monumento al salvador del mundo que es el patrono de del salvador y que se celebran las fiestas del 1 al 6 de agosto en honor al divino salvador también sobre esa calle es la que corresponde a a la alameda Manuel Enrique Araujo es decir pero no es otra calle que la misma carretera panamericana que atraviesa el centro del país acá del salvador del mundo al oriente o al este va hacia el centro del centro se conduce al boulevard y del boulevard pues el recorrido es hacia el hacia el oriente del país en su mayor parte verdad porque hay algunas algunos municipios también que que se desvían ahí en el recorrido y buscando esta calle hacia el occidente pues hacia Santa Tecla pero acá ya vamos sobre el boulevard perdón sobre el paseo general escalón sobre esta calle bueno a la altura del salvador del mundo pero sí sobre el paseo un breve recorrido ahí también porque vamos a la zona de de galerías es un centro comercial ese centro comercial va a conectar dentro de poco con ese edificio que que se observa ahí que a través de esa pasarela ese edificio se llama torre milenio y que es de la misma familia dueña del del centro comercial bueno era lo que quería mostrarles nos veremos pronto saludos